No puedo hablar. 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 Ok. Ok. Hola, hoy tenemos un fondo diferente porque no estoy en mi casa. Estoy en casa de Lorena, que es aquí la mujer pelirroja al lado, pelirroja natural. Es lo único que le presumo a todo el mundo de ti. Yo tengo una amiga que es pelirroja natural. Tenía planeado. Tenía planeado, sí, hay que ver. Muy bien. Me vine a quedar a dormir aquí a su casa y le dije, vamos a hacer un video. Desde ayer estaba pensando, ¿de qué vamos a hacer el video si Lorena no lee en absoluto? La cabaña, muy bien. Este libro también ya lo leí. Está bueno. Ok, aparentemente el único libro que leí a Lorena, aquí está. No, no he terminado. Lo empecé hace un año. Aquí va Lorena. Un año de progreso. Dije, bueno, haremos de otra cosa. Recuerden que... Ahorita recordé que Lorena tiene un... ¿Cómo se llaman? ¿Ukulele? Ok, yo le digo ukelele, pero Lorena le dice ukelele. Entonces me va a enseñar a tocar We Are Young de Fun. Y me va a prestar este porque es el más chapito de los dos. ¿Cuál es la historia de esa... de esa? Era un día en misiones. Íbamos caminando en la calle y se la encontraron. Está autografiada. No sé si se puede contar como un tutorial porque aparentemente Lorena tampoco sabe muy bien qué onda. Así que vamos a ver cómo sale esto. ¿Cómo es el intro? Es el número C de esto. Sí. Digo, el intro es la de... O sea... No es el intro al principio. Por eso. Imagínate, no hay nada de música cuando empieza la rola. Sí. Es en la C. Esto es C. Lo cual viene siendo DO. No llegan a verlo pero está bien, aquí está. Some nights I wake up. F. Como te dije. Ah. Aquí así. Y luego C. ¿Y luego? Ah, solo sudo nada más. Y luego F, C, G. Empiezas con C, ¿verdad? Pero, ¿en qué parte de la rola va eso? Esta. Ah, yo. Ah, bro. Lo mismo. Lo mismo. Some nights I wish that my lips could do it. Ay, no vamos a tocar We Are Young, no vamos a tocar Some Nights. Diga que era We Are Young. Esta bien, me gusta más We Are... Digo, no, Some Nights. Ya no sé qué estoy diciendo. Mira, tiene un dibujo aquí. ¿Sol? Ni este tiene un dibujo. Ah, pero así a ti. O sea, gracias. Todo mal hecho. La verdad tiene la cara de un indio viéndolo ella. Aquí. O sea, lo ve ella. Así para no enseñárselo a nadie verlo ella por siempre. ¿Cómo se toca eso? No sé qué estás haciendo. Y luego en la G. ¿Tocas? No. 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 Tiene un águila atrás Esto es demasiado pequeño, no sé dónde poner el resto de mi dedo gordo y yo como una player de guitarra, esa es muy difícil ¿No? No, ¿qué? ¿Ya es lo único que me sé? Neta, no te sabes lo demás de la canción No te sabes lo demás de la canción dijiste Sí, vamos a hacer un video tocando Samurai No, 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 no Bueno, repasemos eso infinitamente entonces ¿Así? Sí, no, sí Sí No sé cómo se hace la otra ¿Cuál otra? Esta, Sol, no sé cómo hacer esa parte Con ritmo ¿Cómo? Sí Ok, ahí la llevas Es la primera vez que te agarro una de estas cosas Habla de... Suena exactamente como la original No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Tienes la rola en tu iPod? Sí, pero otra versión ¿Por qué no tienen la versión original? Porque son cool Es demasiado mainstream Me la primera vez que he tocado la guitarra, la guitarra estaba casi acostada Este acorde sí existe en guitarra, pero es re Es re ¿Algo así? No, esto está faltando el final ¿Segura? Eventualmente vamos a lograr esta situación Le dio un golpe y se desvamos ¿Dónde recargas esto? Es muy pequeño Creo que ya se está desafinando Si buscan un tutorial de ukulele, nunca me busquen un Soy la peor aprendiz de todas maneras Soy la peor maestra de todas maneras Soy la peor maestra de todas maneras Y eso es lo único que no sabemos de la canción Es una muy buena combinación Bye Gracias por ver Bye